Hoy vamos a hablar de lo que es el posicionamiento en Google y sobre todo de cómo Google te da una serie de herramientas para poder mejorar tu web. Una de las cosas principales que tenéis que tener en cuenta en Google es que, ¿qué es lo que quiere Google? Vosotros sabéis lo que queréis de Google. Vosotros sabéis perfectamente lo que queréis de Google. Salimos primero. Pero, ¿qué quiere Google de vosotros? Esto es una de las cosas, digamos, más importantes. Sabéis lo que quiere Google de vosotros. De vosotros, Google lo que quiere es que le deis la información correcta para él poderla mostrar al usuario. Porque realmente lo que Google quiere es que el que busque encuentre. Esa es una de las cosas más importantes que tenéis que tener en cuenta. Google lo que quiere es que el que busque encuentre. Google lo que quiere es que aquel que busque esté muy poco rato en Google. Para ir ahí donde va. Google es un instrumento para llegar al final. Y, por tanto, lo que quiere Google es que suministra la mejor información posible. Si se la dais, Google os premiará con las primeras posiciones. Porque de lo que se trata es de poder llegar a las primeras posiciones en aquello que sois realmente buenos. En aquello que realmente os diferenciales. No querráis, no querráis, no intentéis llegar a las primeras posiciones con algo que no sois. Estáis engañando a Google, estáis engañando al usuario. Y, por tanto, eso Google lo deis de verdad, lo veremos. Y os hundirá. ¿Vale? O sea, lo primero que tenéis que pensar cuando queréis hacer un proyecto web es a dónde queréis llegar. Lo veremos más adelante. Pero ahora lo que tenéis que pensar es ¿cuánto? De estas herramientas que tenemos aquí, ¿las conocéis todas? Es decir, ¿conocéis lo que es el Google Insights? Bueno, que levante la mano que no conoce. ¿Vale? ¿Conocéis lo que es Google AdWords? ¿Vale? ¿Google SEO? Eso sí. ¿Programmaster Tools? ¿Vale? ¿Google Maps? ¿Shopping? ¿Y Google Analytics? ¿Vale? Hay más, pero no nos va a dar tiempo y hablaremos de estas. Vamos a ver. Estas son las herramientas en las que nos vamos a centrar hoy, pero sobre todo son las herramientas que ha limitado Google para que nosotros podamos suministrarle la mejor información posible de nuestra web. ¿Para qué? Para que nos encuentren. Para que aquel que busque nos encuentre. Le falta uno aquí, ¿eh? Que es el Google Incluso. Bueno, ya vamos a ver. ¿Vale? ¿Vale? Delante de un proyecto web, delante de una página web que queréis... Una página web puede ser un blog, puede ser cualquier cosa, ¿eh? Pero una página web, cuando la queréis posicionar, lo primero que tenéis que hacer... Y perdón, ¿eh? Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sé que es un mal día, pero ¿por qué? Estás provocando, ¿eh? Sí, estoy provocando, estoy provocando. Pero es lo que quería, provocar. O sea, lo primero que tenéis que preguntaros, cuando queréis posicionar una página web es ¿por qué? ¿Por qué queréis posicionarla? ¿Por qué? Hay que definir un plan estratégico en el cual tenemos que definir los porqués. Definir los objetivos. A partir de los porqués y los objetivos definiremos unas herramientas para llegar a ellos. Y esas mismas herramientas también nos permiten hacer un seguimiento de esos objetivos. Lo más aconsejable de todo es preguntarse el porqué. Hacer un plan. Hacer un plan. No os queréis hacer una página web cuando estáis cenando y tal. ¡Voy a hacer una página web! Vais al desastre. Si la queréis hacer en serio, si la queréis hacer en serio, tenéis que pensar el porqué. Cuando os quitéis a pensar el porqué, os pensaréis también en qué os diferenciáis, en qué sois mejores, en qué queréis realmente comunicar. Y a partir de allí, empezaréis a generar todos estos puntos que nos permitirán definir todas las herramientas posibles. Os explico porqué. Imaginaros que tenéis una empresa de audiovisuales y esa empresa de audiovisuales, pues la queréis, bueno, empezar a buscar clientes. Depende de vuestro enfoque como empresa, utilizaréis unas herramientas o utilizaréis otras. Por ejemplo, imaginaos que acabáis de empezar y lo que queréis, lo primero que tenéis que pensar es dónde queréis ir a buscar los clientes. ¿Son clientes de Mataró? Imaginaos que la empresa está en Mataró. ¿Son clientes de Mataró? ¿Sí? Pues eso implica una estrategia de buscarlos a los clientes de Mataró y por tanto enfocar las cosas hacia buscarlos en Mataró. No, yo los quiero buscar en toda España. Eso es otro tipo de estrategia que implica otras herramientas. Oye, pero mientras no me llegan los resultados, ¿puedo acelerarlo de alguna manera? Sí, lo veremos. Oye, pero ¿y los audiovisuales? Si yo soy una productora de vídeo, ¿hay alguna cierta estacionalidad en la búsqueda y tal? ¿Puedo saber en qué momento en algún sitio porque están buscando más que en otro, etcétera? Sí. Vale, pues todo eso son herramientas que te da Google para ayudarte a ofrecer los mejores resultados en el momento justo. Es decir, Google te ayuda a porcastar en el lugar adecuado en el momento justo. Y esto es muy importante porque tienes el don de la oportunidad. Entonces, os he dicho antes, oye, una empresa que quiere estar en Mataró, que tiene que sus clientes son de Mataró y cerca de Mataró, de la SAC, etcétera, puede utilizar unas herramientas que otro que con la misma empresa quiere ir fuera de Mataró, es decir, en el ámbito estatal. Por ejemplo, una de las cosas interesantes es Google Maps. Google Maps yo le llamo la granja iniciativa de Google porque es muy potente para posicionamiento local. Productor Davidio Mataró, así es los primeros, enseguida. ¿Me explico? A lo ver. No es lo mismo productor de Davidio que productor de Davidio Mataró. Estás definiendo ya que alguien te está buscando en Mataró y por tanto te está buscando a ti. No, no, es que yo quiero salir de toda España también. Entonces es productora de Davidio. ¿Productora de Davidio de qué? Pues de NipTabs. Perfecto. Me estoy diferenciando. Estoy buscando cada vez la cosa más contesa, más especializada. Intenta siempre ofrecer lo que seas realmente diferente de tu color cuando Google te premiará. Vale. Sigamos. Un plan estratégico donde nos definirán los porqués, los objetivos, las herramientas y luego permitir hacer un seguimiento. Habremos respondido ya por este plan estratégico las preguntas de por qué, cómo, quién tiene que saber quién es el que estamos. Es decir, cuál es nuestro mercado, quién tiene que saber que estamos ahí. Los locales, los nacionales, internacionales, obviamente. Hay que pensar. Oye, la web en varios idiomas, en inglés también, hombre, depende. Si tu mercado es un material moderno, a lo mejor no, o a lo mejor sí porque quieres acceder a gente extranjera que viven aquí, etcétera. O sea, todas las decisiones se tienen que tomar a partir de esto, de estas simples preguntas y respuestas. Recordad que los buscadores, Google y compañía, poca, pero Google en este momento está en el 97% de búsqueda en España, o sea, el 97% o el 95%, es decir que poca compañía en la parte de Google, están aquí. Y los usuarios están en un lado y vosotros estáis en otro. Cuando digo web, digo blog, digo cualquier persona. Entonces, ellos lo hacen así. Intentan, digamos, equilibrar las dos partes. Los que están ofreciendo información, la están buscando. Y este es un trinomio que tenéis que tener, es un trinomio que tenéis que tener en cuenta. O sea, él se pone aquí y pide a Google. El usuario le pide y él ofrece. Lo que quiere Google, como he dicho antes, es que éste encuentre. Éste tiene que encontrar. Si no encuentra, ¿qué hará? Será que Google no funciona y se irá a Yahoo, se irá a Bing y se irá a otro. Eso no lo quiere Google. Por tanto, lo que más le preocupa a Google es ofrecer la mejor información posible a los usuarios del mismo. Por tanto, se encarga al máximo de que lo que le ofrezca sea lo más de acuerdo con la búsqueda que acaba de hacer ese usuario. Se preocupa porque el contenido que ofrezca sea el más acorde a la búsqueda que ha hecho el usuario. Eso es muy importante. Y a partir de ahí viene la diferencia. Las diferenciaciones. En Google, si nos encuentran, existimos. Si nosotros estamos buscando algo y no encontramos, no estamos ahí, obviamente no existimos para esa persona que nos está buscando porque nos está definiendo cómo búsqueda. Hay que tener en cuenta unas ideas. No es quiénes somos, es qué hacemos. Eso no hay que tener muy en cuenta. En Internet no es quién sois, es qué hacéis. Yo busco un abogado. No busco a 4casas.com No busco a este abogado. Busco un abogado laboralista. Busco un abogado penalista. Busco un médico de osteópata. Estoy definiendo un perfil de persona, estoy buscando un perfil de servicio, estoy buscando un perfil de producto. Por tanto, no estoy buscando a 4casas y compañía, sino que estoy buscando un abogado. es decir, es importante que nos definamos como lo que hacemos y no como quiénes somos. Otra cosa importante. Cuando digo qué es, no es lo que vendemos, sino por qué nos compran, no estoy hablando, aparte de tiendas, estoy hablando también de nosotros como marca. Podemos hacer un blog y entonces decir, oye, no es lo que vendemos, no es por qué nos compran. Es decir, no es lo que decimos que somos, sino por qué realmente nos están leyendo la gente de esta web. ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque estamos ofreciendo algo diferente. No es un servicio de mensajería, sino es un servicio de mensajería 24 horas antes de las 8 de la mañana. Por eso nos están mirando, porque es 24 horas antes de las 8 de la mañana. No porque sea un servicio de mensajería. Y otra cosa muy importante. En Internet, no es el pez más grande que se coma al pequeño. Es el pez más rápido que se los come a todos. O sea, en Internet, el tamaño no importa. Lo que importa es la diferenciación y lo listo y rápido que seas a la hora de cumplir con las expectativas del visitante. Acabo de decir una cosa buena. no sea capaz de ver de compra, pero no es buena. O sea, es cumplir con las expectativas del visitante lo más rápidamente posible. Vale. ¿Cómo funcionan los buscadores? Los buscadores, ya sabéis, funcionan con palabras clave. Y el objetivo fundamental del buscador, como he dicho antes, es satisfacer al usuario con su experiencia de búsqueda. Eso lo traducido quiere decir que el que busque encuentre. Es lo más importante. Cuanto más cercanos seamos a la búsqueda que acabamos de establecer, que acaba de establecer el usuario, más posibilidades tendremos de salir. Más posibilidades tendremos de salir como opción y más posibilidades tendremos de salir de Farah que nos encuentren, para que nos eligen, para que nos visiten, que es lo que queremos. Vale. Y todo esto como sea, de varias maneras, con varias herramientas. No os voy a explicar cómo funciona el SEO. No os podéis encontrar aquí ningún truco. No os voy a explicar ningún truco extraño de decir, mira, para estar en el SEO tenéis que hacer esta cosa para estar en primera posición. Eso no existe. No os voy a explicar cómo funciona Google AdWords. Tampoco os voy a explicar cómo funciona Analytics. No os voy a explicar nada de esto. Os voy a explicar la esencia de por qué lo tenéis que utilizar y cuándo lo tenéis que utilizar. Si queréis saber cómo funcionan estas herramientas, ir al YouTube y buscar. Es muy fácil. Hay vídeos a montones. Pero tenéis que saber para qué sirven. Y eso es lo que os voy a explicar un poquito como idea general para qué sirven. Google SEO. Sabéis lo que es. Todo el mundo habla de SEO. Todo el mundo tiene trucos. Todo el mundo le funciona. ¿O no? Ya sabéis qué es. Alguien busca una palabra clave y Google nos da unos resultados. Esto es posicionamiento de SEO, pero digamos que el SEO es esto de ahí. Aparecer en las primeras posiciones de Google según la búsqueda que hace el usuario. Para estar ahí, lo que tenemos que hacer es, como he dicho antes, que nuestra información se corresponda lo máximo posible a la búsqueda que acaba del usuario. Para que se corresponda, tendrá que ser una información que esté de acuerdo con vuestros contenidos. Es decir, si ese usuario hubiese hecho en vez de seguros de hogar online, hubiese hecho la búsqueda de seguros, a lo mejor no salía. Seguramente no hubiera salido este de aquí. Normal. Fijaros, seguros o seguros de hogar. O seguros de hogar online. Fijaros la especialización que ha hecho esta gente. No quiere salir por seguros, sino que quiere salir por seguros hogar online. No le interesa seguros. Es demasiado amplio. Prefiere especializarse. Prefiere ir a buscar algo concreto para ir a la especialización y, aunque pierda mil visitas, prefiere tener cinco y de esas cinco que dos de contacto. ¿Me estoy explicando? Sí, vale. Entiendo que es común, sí. Aquí tenemos una hora y media y vamos a tener que ir rápido. Vale. Esto ya sabéis que esta parte de aquí es el SEM, la aplicaremos después. Importante. El usuario hace clic allí donde él cree que se ajusta a su búsqueda. Por eso es importante que los contenidos de la página web sean los más adecuados para que seamos lo altamente coincidente posible para llegar a esta posición y a que nos escoja. Para SEO tenéis que tener en cuenta una cosa, que hay varios factores que influyen en el SEO. El primero, la página. La página en sí. No la página web, sino la página de la página web. Ahí dentro hay toda una serie de factores que influyen en ella, sobre todo los contenidos y sobre todo también la estructura de la página. Miradlo en internet, están ahí. También hay factores de la web, es decir, factores, digamos, de estructura general de la web, de contenidos de la propia web, etcétera, etcétera. Y factores externos, por ejemplo, links que apuntan, etcétera, etcétera. Esto es el SEO. Pero el SEO tiene un problema. Tiene un problema. ¿Qué es de largo recorrido? Es de largo recorrido. No es de hoy para mañana. Por tanto, esto tenéis que tenerlo en cuenta en vuestra estrategia a la hora de generar la estrategia para posicionar vuestra web, sea la web que sea. Si creáis una serie de contenidos en los cuales intervienen una serie de conceptos clave que son los que os habéis generado como objetivos para posicionar y posicionalizar porque responden a vuestros objetivos de empresa, tenéis que tener en cuenta que, aunque los pongáis hoy, eso no garantiza que mañana estéis en la primera página, ni mucho menos. Sino que hay un largo recorrido a hacer. Cuanto más especializados seáis, obviamente, más posibilidades tendréis de estar en las primeras páginas. Obviamente, cuanto más especializados menos visitas vais a tener pero más concisas las vais a tener. Más, digamos, de calidad las vais a tener. Pero, tenéis que tener en cuenta que es muy importante saber que el SEO tiene ese problema de que no se posiciona de hoy para mañana. Es decir, no queráis, no hagáis con SEO una promoción de fin de mes. Voy a hacer una promoción estamos a día 20 y voy a hacer una promoción de hoy a fin de mes para promocionar lo que sea de mi página web. Sea un servicio, sea un blog, sea un artículo en el blog, etcétera, etcétera. No lo vais a conseguir, no vais a estar los primeros en 3, 4, 4, 5 días. No os va a funcionar. Por tanto, el SEO es un poco más de largo recorrido. ¿Qué quiere decir esto? Es decir que en vuestra estrategia de web tenéis que tener en cuenta que tenéis que comer cada día y que dentro de los 6 meses a lo mejor viviréis del SEO. Pero hoy, de hoy, de día 1 hasta día 6 meses o 4 meses o 3 meses no vais a comer del SEO. Por tanto, tenéis que tener en cuenta esto a la hora de posicionaros y de establecer vuestro plan para llegar a vuestros objetivos como web. Sean los que sean. Es importante, ¿eh? Tenéis que tener en cuenta esto. SEO no es esto. No. Es trabajo, 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 trabajo. Y ver resultados, medirlos, corregirlos, volver a medir, volver a corregir, volver a medir. Y eso es un proceso que se alarga en el tiempo. Por tanto, una empresa que cada mes tiene que comer, pues, al principio, cuando más se establece, pues, obviamente, no es una vía de financiación rápida. Google AdWords. Google AdWords es todo lo contrario del SEO en cuanto a lo que hago de decir. Google AdWords es como un vendedor al que le das tu portfolio, sea de lo que sea, y va a vender. ¿A dónde? A donde tú quieras, cuando tú quieras, a quien tú quieras y en el momento que tú quieras. Estrategia otra vez. Oye, yo tengo un producto que es para particulares. Es un blog y es el blog que habla de posicionamiento web y, obviamente, el posicionamiento web es una cosa de frikis y, claro, lo utilizan tanto los que se llaman los las empresas como los particulares. Yo soy un primer que lo yo creo. O sea, entonces, como es particular también y es de empresa, pues casi mejor que esté este vendedor vendiendo a las 24 horas del día. Oye, que yo tengo una empresa de servicio de mensajería y, por tanto, esa empresa está orientada a empresas, no a particulares sino a empresas y, por lo tanto, este vendedor mejor que venda desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde. ¿Lo veis? Es una herramienta que permite hacer esas cosas y los fines de semana mejor que no venda, es una tontería. En cambio, cuando estás promocionando tú mismo o lo que sea como servicio que está enfocada a particulares al momento de fin de semana sí que te interesa. Por ejemplo, oye, que yo vendo solo en la zona del Maresme o yo solo que me quiero promocionar en la zona del Maresme, no quiero promocionar en toda España. Porque entonces vas aquí al vendedor y le dices, oye, solo en la zona del Maresme. Esto con SEO no se puede hacer. Hay que valorar si uno o el otro. Hay más cosas, ¿eh? Pero lo importante de Arcos es que tenéis que tener en cuenta que es un vendedor que le puede decir dónde, cuánto, cómo y por qué. Se puede decir todo. Y él te responde. Te responde como aprendiendo cada vez más, más y más y más. Y al final llegan los resultados. Y llegan de una manera que todavía no han hecho inmediata. Es decir, que en un par de semanas o tres empiezas a tener resultados si lo haces bien. Lo haces bien. Oye, que hay que pagar por click. Sí, claro, que hay que pagar por click. Pero no por mucho que pagues vas a salir con los, digamos, términos o palabras clave que tú quieras. Tienen que estar relacionados con tu contenido. Google no quiere, y lo hemos dicho antes, no quiere, digamos, contenido basura. No quiere que el usuario busque y no encuentre. Quiere que encuentre. Y por mucho que le pagues, no va a salir de este, digamos, de esta premisa. Google no quiere que el usuario se enfale. Porque a quien va a echar la culpa es a Google por la gestión mala de los contenidos de las webs. Por tanto, por mucho que pagues, no vas a salir en Google AdWords por algo que no realmente no eres. Google lo detectará y te penalizará. Y cada vez vas a tener que pagar más. Y al final te vas a decir, y es que ni pagando, vamos, fuera. Tenéis cuidado lo que es AdWords, ¿no? Esto es AdWords. Los, digamos, los anuncios que salen aquí. Fijaros que también tienen que ver con las búsquedas. Igual como decíamos antes que tienen que verse, AdWords también tienen que ver con las búsquedas. Por mucho que alguien en un coche, un vendedor de coches, se quise poner aquí cuando alguien está buscando seguro online, Google no lo dejaría. Lo dejaría el primer día, el segundo, el tercero, pero al quinto lo echan. Seguro. Oye, que yo aquí nunca pico porque sé que es publicidad. Google este año va a facturar alrededor de unos 30.000 millones de euros. 30.000 millones de euros, he dicho bien. El 90 y pico por ciento o creo que es, es por ingresos aquí. O sea, hay alguien que clica, ¿eh? Y he hecho los cálculos. 30.000 millones de euros dividido entre 365 días dividido por 24 horas dividido por segundos son 950 euros al segundo. Placa, 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 placa. 950 euros al segundo lo que está ganando Google con los anuncios. O sea, sí que es rentable este rato. Hay público, hay gente que clica y... Vale, tenéis que tener claro también en Google AdWords es que tenéis que definir las palabras clave que coincidan con vuestros objetivos, que coincidan con vuestras palabras clave diferenciales. Que los anuncios sean relevantes. Que realmente lo que vosotros decís que tenéis sea realmente lo que tenéis. No causéis frustración. Si causéis frustración vais a hacer que el usuario se vaya de vuestra página porque es lo que no queréis. Y campaña. Es decir, la campaña es el vendedor. Podéis decir un vendedor que venda en Mataró, otro que venda en Alemania, otro que venda en Francia, etc. Obviamente según los idiomas, según las palabras clave según los idiomas, etc. Pero lo importante de Google AdWords es que una posible estrategia podría ser que mientras el SEO no llega podéis trabajar Google AdWords. ¿Me explico? ¿Te cuesta dinero? Sí, pero como ese dinero ya está metido en ese plan de negocio que tenéis que hacer, que era el plan estratégico que os decía al principio, ya tenéis que tener claro cuáles son las opciones y las posibilidades que tenéis que hacer. En Google AdWords se puede estar desde un euro al día y menos. Hasta lo que queráis. Por tanto, veis que hay dos opciones. Una que es el SEO y otra que es el Google AdWords. Oye, que el SEO no me cuesta un duro. Sí que te cuesta. Claro que te cuesta. Te cuesta igual que Google AdWords. Lo que pasa es que no lo pagas, pero lo pagas con recursos tuyos propios o de los que sea. Tendrás que perder tu tiempo tú para aprender SEO o dárselo a una empresa para que lo haga. Por tanto, recursos vas a perder. Recursos vas a invertir. Por tanto, sí que también tienes que tener una partida para eso. Una partida presupuestaria para SEO. Sea SEO, sea AdWords, sea posicionamiento en general. Recordad, de Google AdWords. Es un vendedor que le puedes decir cuándo, cómo y qué. Que aprende rápidamente. Puedes enviarlo a hacer prospecciones por el mercado. Yo puedo ir a Polonia y decir, oye, en Polonia mi artículo, mi servicio se vendería. Pues envías a Google AdWords a verlo. Obviamente, antes harás otras cosas. Pero con Google AdWords puedes enviar a ese venderle y ver si realmente la gente clica o no clica, etcétera, etcétera. Obviamente, primero traduce tu página web para Polaco. Estrategia. Otra vez. Importante. Las palabras y el anuncio. Tienen que tener concordancia. Es decir, no tu anuncio y tus palabras clave que corresponden a tus objetivos, obviamente, tienen que tener una concordancia en cuanto a contenido de la palabra y del anuncio. Es decir, que lo que dices que tienes realmente lo tienes. Relevancia del anuncio con la web. Si digo que vendo coches, la web tiene que ir de coches. No pongas aviones. Lo importante para medir esto es el rendimiento. Es decir, las veces que nos ven y las veces que nos clican. Con eso Google se basa para saber si tu anuncio es bueno o no. Al final, siempre es el usuario que tiene el poder y la competencia. Pero eso no es lo importante porque incluso Google te puede rechazar tu anuncio aunque no haya nadie por esa palabra porque no corresponde a lo que dices que realmente tienes en la web. Vale. Y otra cosa importante de Google AdWords es que hay un programa que certifica a los que lo utilizan. Es decir, hay que... Google, lo que se preocupa es para que la gente maneje bien lo mejor posible esta herramienta para poder ofrecer resultados buenos. Fijaros que todo Google lo que hace es orientarse sobre todo a que la gente pueda ofrecer resultados buenos a los usuarios. Google lo que hace es ser 2.0. Es decir, que los demás trabajan para él. Los demás trabajan para él ¿para qué? Para ofrecer resultados correctos a los usuarios. Y para ello suministra todas las herramientas posibles. Y una de ellas es este programa Google Certified Partner que lo que hace es a través de un examen asegurarse de que la empresa o la persona que está ofreciendo los servicios tiene unos ciertos conocimientos de Google. AdWords. Estoy hablando de Google AdWords. Vale. Otra manera de posicionarse bastante rápida cuando la empresa es de ámbito local un restaurante un dentista etcétera etcétera es Google Maps. He dicho antes que Google Maps era la cernicienta de Google porque es de ser gran desconocido. Porque te permite posicionarte en las primeras páginas de una búsqueda inmediatamente y por casi casi bueno casi no casi encima de los resultados de ser. Restaurantes Mazaró ¡pum! Aquí los tenemos. Están aquí. cuando la empresa o cuando vuestra web la queréis promocionar a nivel local Google Maps es nuestra herramienta porque permite estar bastante rápido en estamos hablando de un mes y menos si tenemos suerte y nos deja nos deja validar por teléfono permite estar en la primera página por aquellas búsquedas que realmente te identifican como web o como hecho diferenciado. Es importante tener en cuenta esto en vuestra estrategia. Si vuestra estrategia es para ámbito local tener en cuenta Google Maps. Google Maps es una de las herramientas más importantes a la hora de posicionarse localmente. En Google Maps funciona para que te encuentres para que salgas en la primera posición en la serie de palabras funciona igual. Obviamente cuanto más conciso seáis en la búsqueda cuando más diferenciales seáis más fácil será que salgáis. Google Maps funciona a través de una serie de categorías categorías clave a través del nombre de la empresa y sobre todo por los comentarios y valoraciones. Según esto te va posicionando sobre todo otra cosa obviamente que es el factor local. Si yo un poco restaurantes Barcelona no os pedís que salgo no lo mataron. Pero es importante que tengáis en cuenta que lo más importante para Google Maps son las categorías en nombre de la empresa y los comentarios valoraciones que hacen en esa ficha de empresa. Es importante saber también eso que el factor geográfico es importante. Es muy interesante pues más porque sales arriba inmediatamente en una búsqueda en una búsqueda local también es muy importante para ciertos artículos en los cuales estás buscando una satisfacción inmediata del servicio o del producto. Estás educando un restaurante estoy buscando un abogado porque lo quiero ya etcétera etcétera. Es muy interesante también para la geolocalización local. La geolocalización local con los smartphones puedes saber inmediatamente dónde hay lo que tú estás buscando. Bueno, ya hemos dicho antes que lo más importante son las categorías definidas el nombre de la empresa y la web y la distancia que hay desde donde está el usuario que está buscando sea desde el smartphone o sea desde los modos de sobremesa a digamos la web o servicio que está ofreciendo. Es importante también que haya una ubicación física de empresa. Es decir, una empresa virtual no tiene cabida en Google Maps tiene que ser un negocio físico. Google Maps es un negocio local una estrategia de posicionamiento para llegar rápido a las primeras posiciones. Vale. Otro Google Insights Google Insights nos ayuda nos ayuda a prever lo que pasa con nuestra demanda con la gente que nos está buscando. Una vez hemos hecho ese plan y hemos definido el target al cual nos queremos dirigir y hemos definido nuestras palabras claves que nos definen como negocio podemos preguntarle a Google Insights si tienen cierta extracionalidad o si tienen cierta manera de es decir, ¿qué tenemos en Google Insights? Tenemos unos términos de búsqueda juego de Wii juego de Office Box juego de PS2 y vemos si a través del tiempo hay una cierta extracionalidad. Luego veremos otra más interesante. Si aquí pusiéramos por ejemplo viajes veríamos que en enero está muy bajo pero a partir de mayo o así empieza a subir hasta agosto y luego vuelve a bajar hasta un poquito tiempo que se levanta un poquito y vuelve a bajar. ¿Para qué sirve esto? Sirve para ver dónde hay que hacer las acciones de promoción más adecuadas. ¿Dónde está nuestro público? ¿Dónde está cuando aparece nuestro público? ¿Cuándo aparece nuestra demanda? Es muy interesante ver dónde aparece y cuándo aparece nuestra demanda. No se ve aquí pero aquí debajo hay un mapa donde también te dice dónde están más buscadas esas palabras que estás buscando. Google Insights. No os explico cómo funcionan las cosas lo he dicho antes. Buscadlo en YouTube. Pero tenéis que tener en cuenta que Google Insights es un herramienta muy potente para cuando alguien está buscando ciertas estacionalidades de producto o ciertas previsiones de cómo va a ir la demanda de ese producto o servicio Google Insights es una herramienta poderosísima para establecer vuestra estrategia de marketing o de posicionamiento. Webmaster Tools. Webmaster Tools es una herramienta que permite saber cómo está estructurada tu página web. Google te dice cómo está estructurada te dice dónde estás fallando y no te dice cómo tienes que arreglarlo pero sí que te ayuda a arreglarlo porque te está diagnosticando tu página web. Esto es muy importante porque volvamos al principio otra vez Google lo que quiere es que el que busque encuentre por tanto lo que se preocupa es que tus contenidos sean de calidad. Por tanto Webmaster Tools te va a dar los diagnósticos de tu página web. Pero también hay otra información muy interesante que luego estudiaremos que es quién se queda en la puerta. Es decir nosotros podemos saber por SEO por Google AdWords podemos decir nuestras palabras y lo que haremos será canalizar y enviar tráfico hacia nuestra web. Y sabremos que tenemos luego lo veremos cómo pero sabemos que tenemos mil visitas cincuenta visitas diez visitas unas vienen de AdWords otras vienen de SEO otras vienen de Maps es decir todos estos que hemos visto hasta ahora han sido canalizadores de tráfico pero sabemos las visitas no sabemos quién nos buscó y no nos encontró o no nos eligió y por qué búsquedas pues Webmaster Tools nos lo dice es decir si tuviéramos una tienda en una calle sabríamos la gente que pasa de largo sabríamos lo que nos estamos perdiendo esto es muy importante porque entonces sabemos qué parte del pastel estamos haciendo o no Webmaster Tools nos dice varias cosas un montón de cosas nos dice cuáles son las palabras claves por las cuales Google nos ve como más importantes oye pues yo no quería esta yo quería esta otra o la que yo quiero no está aquí pues empieza a revisar tus contenidos y tu estructura de Web porque Google no está viendo esta palabra como la más importante de tu Web cuando en el plan estratégico habías definido esa palabra como una de las importantes por lo tanto algo está fallando y aquí nos dice pues las las consultas de búsqueda que has tenido las veces que ha salido bueno nos lo dice más explícitamente en otro gráfico que hay detrás y los pis que has tenido por ejemplo este con más guía ha tenido 600 impresiones y solo le ha entrado 10 veces menos de 10 veces por tanto ha perdido mucha gente digamos ha pasado mucha gente por la calle y no ha entrado habría que ver si esa palabra en qué posición salimos si nos interesa si es una de las palabras que habíamos definido como objetivo y si lo es trabajarla porque estamos perdiendo un tráfico que para nosotros es considerado como valioso porque nosotros recebemos esta palabra y pasan de largo no puede ser estamos desconectados con nuestra audiencia eso es lo que hacen las webmaster tools darnos información sobre eso Google Shopping Google Shopping es un programa nuevo que ha sacado Google sobre bueno nuevo lleva ya casi un año pero lo que permite es una especie de comparador de precios si tu empresa lo que hace es ofrecer productos productos que tienen un precio a la hora de buscar te salen aquí te salen aquí con una serie de de búsquedas por precio por oferta etcétera etcétera que lo que hace es situarte como un comparador de precios sobre el producto determinado si vuestra empresa vuestra web responde a un perfil de que vende productos determinados a un precio pues os puede ser interesante estar aquí es decir otra vez la estrategia conocer que existe Google Shopping como una de las opciones para promocionar vuestros productos es un comparador de precios cada un producto que tenga todo el mundo puede comprar precios y si no lo tenéis perfecto si no lo tiene todo el mundo perfecto porque nosotros seréis los únicos también sale Google Shopping ligado con Google AdWords también sale en los enlaces patrocinados la tendencia de Google es a unar todos sus servicios lo que hemos visto hasta ahora Google AdWords Google Shopping Google Maps G Plus muchos todos juntos trabajan en sinergia y ayudan al usuario a encontrar lo que busca y al anunciante a encontrar al usuario vamos a pasar rápidamente por YouTube YouTube sabéis que es un canal de vídeos pero a lo mejor lo que no sabéis es que es el segundo buscador más utilizado del mundo o sea la gente busca mucho en YouTube es muy interesante tenerlo en cuenta en vuestra estrategia de postecinamiento sea la que sea un vídeo explica muchas cosas sobre vosotros o sobre vuestra empresa o sobre vuestro proyecto es igual lo que sea ya sabéis YouTube es un buscador normalmente donde aparece pero digamos bueno me falta la parte de arriba pero entonces tú buscas algo y de hecho cualquiera de las herramientas que hay aquí que os he explicado si buscáis en YouTube vos encontraréis tutoriales de todo para aburrir YouTube no hay nada que enganche más que un vídeo sobre vuestro servicio producto o página web o proyecto obviamente el vídeo en el idioma al cual vaya dirigido vuestro vuestro target es un elemento más a tener en cuenta en vuestra estrategia de postecinamiento y tener en cuenta también que la gente busca mucho 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 YouTube Google Plus Google Plus es uno de los nuevos servicios de Google que está creciendo con bastante fuerza hay pros hay contras lo que sí que os puedo decir es que lo tiene casi todo en cuanto a que la estrategia de Google es no salgas de Google Plus porque ya lo tienes todo lo que no tiene todavía son los 800 millones de usuarios pero está creciendo bastante de piso nos permite hacer muchas cosas una obviamente aparte de videoconferencias aparte de digamos de tener muro de comunicarse con la gente etcétera etcétera permite hacer una cosa muy interesante que es definir vuestros círculos de amistades y por círculos decir qué es lo que quieres que vea cada uno de estos círculos es muy interesante porque luego esto juntado que es lo que decíamos antes de las sinergias de los productos de Google que se juntan todas juntado con el buscador cuando alguien está buscando una búsqueda sea la que sea te encuentras que salen los resultados y ves que hay amigos tuyos que han hecho un más uno que se llama a ciertos sitios web determinados y esto es muy interesante porque cuando tú sabes que un amigo tuyo o un conocido ha comprado en un sitio determinado o ha recomendado un sitio un hotel o lo que sea una web lo que sea es más fácil que tú vayas a esa web con una cierta predisposición obviamente si es un amigo de tu círculo que está hablando que habla de lo mismo que tú o que tú lo conoces pues obviamente ya sabes quién es sabes de qué va y por tanto será más fácil que tú vayas en esta web es decir que Google Plus lo que está haciendo aparte de su fantástica red social que está creciendo disponencialmente pues lo que está haciendo también es utilizar a quien conoces para luego mostrarte los resultados con ese plus digamos de información de amigos que han valorado o han recomendado el sitio que estás buscando esto sepáis que hace que Google conozca a los amigos de tus amigos y saben lo que les gusta a los amigos de tus amigos y por tanto te puede recomendar anuncios de los amigos de tus amigos que les guste o sea es decir Google tiene una potencia muy grande en Google Plus en cuanto a ofrecerte servicios relacionados con tus preferencias tenéis que tener en cuenta esto vale huele a no yo esto siempre lo explico porque es que es que es la mejor manera de explicarlo si vais a Porto Olímpico antes estaba en la Barceloneta hay una serie de restaurantes donde hay unas personas que tú vas por ahí con cara de hambre y te cogen buenos días buenas noches que pase usted a este restaurante y donde se cogen te cogen y te meten dentro si te dejas claro bueno claramente pues se enrollan bien y te meten dentro no sé si habéis ido pero lo hacen bastante en la zona de digamos de los restaurantes o sea vas allí es una especie de captador de clientes que te cogen y te meten dentro entonces va a generar una situación ¿no? una persona que está allí en esa zona va caminando y entra ese captador entra habla y lo mete en el restaurante bien esto lo hace lo hace muy bien está guiando a mucha gente al restaurante acaba de un mes le sale el amo del restaurante el propietario le dice mira eres un crack me tienes al restaurante petado pero tengo un problema que la gente que me entra me entra y solo me come el menú es un rollo y solo unos cuantos me comen langosta estamos en el puertorífico ¿eh? y claro me gustaría que hubiera más gente que me comiera langosta y menos que me comiera el menú está bien lo que haces pero me gustaría que fuera un poquito más ¿no? el otro el captador que es un profesional le dice y oye estos que comen langosta ¿cómo son? y el propietario le dice hombre llevan corbata son altos rubios y hablan inglés son ingleses a partir de ese momento el captador que es un profesional mira vale al que hable español ni lo mira y al tío despistado con corbata con cara de cultivo y rubio se lo enrollará en inglés y lo meterá para dentro el propietario es Google Analytics el captador es Google AdWords ¿lo pilláis? es fácil fijaros lo que ha hecho Google AdWords o SEO o Maps es igual capta gente para tu web y Google Analytics dice lo que hace esa gente esos visitantes dentro de vuestra web y eso es muy importante porque si Analytics y AdWords se abran AdWords o sea si lo que tú sabes lo que hacen tus visitantes en tu web sabes lo que les interesa y lo que no les interesa sabes lo que visitan y lo que no visitan sabes cuánto rato están en un sitio y cuánto rato están en otro por tanto puedes definir perfiles y puedes definir qué contenidos de tu web interesan más o interesan menos y por tanto saber y llegar a la conclusión de por qué interesan más unos y interesan menos otros con lo cual puedes llegar a perfilar tu web de manera que encaje perfectamente con tu público objetivo según las preferencias que tengas y de acuerdo con ese plan inicial que definiste ¿me he explicado Google Analytics? Google Analytics es una herramienta poderosísima para poder llegar a lo que se llama a mejorar la usabilidad de la web permite llegar a una conexión total con vuestro público con vuestro target definido en el panel estratégico eso quiere decir que vais a ir mejorando los contenidos y vuestro diseño de web en función de lo que haga vuestra vuestros visitantes más preciados que me entre uno que coma menú y se vaya y no vuelva pues perfecto vale pero el que coma langosta sí que quiere que vuelva y lo trabajaré bien y podré hacerlo obviamente lo trabajaré los dos bien no es lo posible porque el que come menos mañana puede comer langosta no obstante intentaré centrarme en el público que más rendimiento me da y que obviamente ya localicé y ya identifiqué en mi plan inicial porque es el público al que quiero ir esto es Google Analytics Google Analytics lo que te da es una serie de información sobre las visitas sobre el comportamiento de las visitas y sobre sobre todo sobre la sobre qué qué contenidos tienen más o menos éxito en función del tipo de visitante que es puede ser un visitante déjamelo decir así ahora está muy de moda definir perfiles en Analytics un visitante impulsivo puede ser un visitante metódico puede ser un visitante tramposo gracioso que te está haciendo clics en Google Admos te está haciendo pagando clics ese visitante también lo puedes identificar a través de Google Analytics y filtrar los que quieres que entren y los que no quieres que entren bien para eso para tener cierto éxito porque obviamente la batalla del posicionamiento se gana en Google pero la guerra de la captación del cliente se gana en la web la captación quiere decir que lea tu artículo que contacte contigo que compre tu producto si alguna cosa es captar tráfico y enviarlo a la web y otra cosa es que ese tráfico que está en la web se quede allí porque está haciendo algo que le gusta para que le guste tiene que estar en concordancia con lo que le has ofrecido antes en la captación es decir con las palabras clave con las con las concordancias de búsqueda etcétera etcétera bien por tanto cuando vas a la web lo que quiere un usuario un visitante es ver ver inmediatamente un beneficio inmediato inmediato vale inmediato y la decisión de quedarse en una página web un usuario la toma en menos de un segundo aplicar el recuento cuando estáis buscando algo por internet a qué velocidad vais por las páginas o sea tenéis o sea a menos que veáis algo que realmente os llame la atención no os quedáis en la página ¿por qué? porque queréis buscar buscar y encontrar por tanto ofrezcamos al usuario al visitante aquello que realmente está buscando un beneficio inmediato un resumen de las características una foto sobre lo que estamos tratando generados de confianza cualquier cosa la otra cosa es que hagamos que haga que se quede el visitante en esa página en función de lo que lo ha llevado hasta ahí que son los criterios de búsqueda por ejemplo si seguimos con el seguro de hogar veremos que una persona que está buscando un seguro de hogar pues en una casa el medio segundo ya lo tenemos porque acá hay un sitio donde estamos hablando de seguros de casa de hogar le destacamos un beneficio inmediato obtenga su presupuesto inmediatamente vale de acuerdo pues venga le doy ahí llámenos hay una llamada a la acción y hay unas líneas introductorias con unas palabras clave que son las que hablan de seguros de hogar que es con la palabra clave con la cual la hemos llevado hasta aquí es decir intentamos que no se decepcione con nuestro contenido para que responda a la llamada a la acción o al beneficio inmediato también le damos datos de empresa generadores de confianza para que podamos con todo esto captar su atención y que haga lo que nosotros queremos que haga que es contactar le he dicho antes contactar leer o comprar o sea esto que veis aquí pintarlo como queráis montarlo como queráis pero tiene que estar en vuestra página para que la gente lo digamos haga lo que realmente queréis que haga y a veces también hay que decírselo claramente lo que queréis que haga en vuestra página lea este artículo una flecha así compre ya obtenga tanto por ciento de sueldo o sea frases que llamen a la acción no al engaño a la acción es importante la gente la gente toberá muy poco cuando va por internet el engaño y cualquier signo de todo de engaño vale vamos a dar esta atrás para que lo veáis esta página de eternizaje se llama página de eternizaje medio segundo para ver si he llegado a un sitio donde realmente se habla de seguros de hogar veo una casa digo vale muy bien veo un beneficio inmediato veo una llamada a la acción veo unas líneas introductorias que hablan de seguros de hogar veo los datos de la empresa veo los datos de confianza pueden ser otros los que sean pueden ser unos códigos digo unos sellos ISO pueden ser un sello de confianza online pueden ser muchas cosas es decir se trata de estar en el sitio oportuno en el momento justo que es lo que he dicho antes la calidad de la información es más importante que la cantidad es más importante hay que saber lo que queremos hacer con nuestra página web y a dónde queremos llegar por qué por qué quiere una página web por qué por qué por qué acordado y luego cuando tengamos la visita en la página web gestionarla correctamente darle lo que quiere o estudiar porque no hace lo que nosotros queremos que haga dónde está el problema Analytics por favor dímelo y te lo dirá ¿me explico? es decir tenemos un montón de herramientas que según la estrategia que tengáis de acuerdo con vuestro plan de empresa o plan de web tendréis que utilizar de una manera o de otra tenemos Google Insight para estudiar lo que se llaman las periodisticidades o las estacionalidades de productos el posible comportamiento de vuestra audiencia o de vuestro target tenemos el posicionamiento SEO posicionamiento de AdWords o SEM tenemos las webmaster tools para decirnos lo que está fallando en nuestra página web como ve Google en nuestra página web tenemos Google Maps para los posicionamientos locales tenemos Google Shopping para las webs que tengan productos para la venta tenemos YouTube un vídeo vale más que mil mil páginas web mil no pero bien sí y Google Analytics que nos dice qué es lo que pasa dentro de nuestra página web y por qué la gente abandona o lo que sea con estas herramientas y en función de la estrategia pues utilizaréis más esta que esta o esta sin esta ni esta o esta con YouTube dependerá mucho de todo lo que sí os aconsejo es utilizar siempre esta en vuestra página web que vuestra página web sea la que sea sea un blog sea lo que sea tenga siempre Google Analytics para poder vosotros estudiar el comportamiento de vuestros visitantes es muy importante así podréis definir qué está pasando en vuestra página web si realmente se están cumpliendo los objetivos que tenéis de acuerdo a vuestro plan estratégico vuelvo al principio siempre repito plan estratégico es muy importante saber para qué queréis la web voy a hacer una web ¿para qué? hombre pues para estar no para estar no ¿para qué? cuando uno no sabe dónde va nunca va a encontrar el camino eso es lo que acabo de decir es profundo y más serio o sea hay que saber dónde se quiere ir y pensar bien dónde se quiere ir si lo sabes llegarás si no lo sabes darás vueltas vueltas y vueltas pero nunca llegarás a ningún sitio bien más o menos esto es lo que lo que da más o menos así el tema de herramientas Google hay muchas herramientas Google pero yo creo que las más importantes están aquí y recordad que según las que sean podemos y según vuestra vuestra estrategia podéis utilizar unas u otras es importante saber que existen saber para qué sirven y en función de eso utilizarlas no utilizarlas todas porque sí utilizarlas en vuestro beneficio y en función de vuestros objetivos